Chico, denle like y suscríbanse al canal, este es Sevilla, si con gestos Manuel Corona 62 minutos, si 3 goles a 2 perdidos contra el Real Madrid, si el Tecatito 62 minutos, si en el Sevilla denle like y suscríbanse al canal, suscríbanse a Cariños y Barracudo TV, denle like.